La plenitud de Dios, la plenitud de Dios, soporta en el fuego. Y tú fuiste diseñado, usted fue diseñada por Dios para soportar el fuego. Fue diseñada por Dios para soportar, pastor, fuiste diseñada, pastora, diseñada por Dios para soportar traiciones. A los absalones en iglesia, el espíritu de Amalek en la iglesia, Jezabel en la iglesia, una de la lealtad en la iglesia. Y no para que te pares del púlpito como un día yo escuché en la iglesia que me invitaron a un pastor que dijo, igual yo perdono a esos desgraciados, dijo. Por cierto, me cambió el mensaje, porque yo dije, ¿qué predico en esta iglesia? Donde hay tanto resentimiento, tanta amargura, tanta audiosidad. Si el pastor es capaz de maldecir, imagínate, donde más personas. ¿Me explico? Ese es el fundamento. Oro, plata, piedras, preciosas. Póngase en pie esta mañana. Abraze, por favor, a dos o a tres. Gracias, Señor. Qué bueno en Dios. Qué bueno, qué bueno en Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Qué bueno en Dios.